Hola a todos, soy yo Viteri y bienvenidos a un nuevo video de Viteri Boxing. El día de hoy te quiero enseñar los 4 pasos que debes seguir antes de que empieces a tratar de fluir con la sombra de boxeo. Son pasos muy importantes que debes tomar en cuenta porque si haces mal la sombra de boxeo, eso se va a transferir al ring. Todo lo que estés haciendo mal, se transfiere al ring. Así que asegúrate en aprender estos 4 pasos. Así que empecemos. La sombra de boxeo es básicamente lanzar golpes al aire imaginando un oponente y es para programar nuestro cerebro, nuestra parte neuromuscular para que salgan esos movimientos completamente automáticos. La pelea es súper caótica y por eso muchas veces dicen que tienen técnica pero luego se olvidan completamente en el ring. Eso es porque no lo repitieron suficientes veces. Si yo repito correctamente la sombra de boxeo, mi cross, mi cross, mi cross, varias veces y correctamente, eso se va a tratar de dar al ring. Por más de que esté en una situación de peligro, una situación caótica, mi golpe va a ser instintivo porque ya repetí suficientes veces. Pero así mismo como puede ser buena la sombra de boxeo, también puede ser muy negativa porque si estás haciendo mal la sombra de boxeo, toda esa programación, estás mal programado, simplemente va a pasar eso en el ring. Así que es muy importante que sigas estos cuatro pasos que te voy a dar y que también aproveches que es muy fácil practicarle donde sea. Puedes practicarle en el parqueadero, utilizando las líneas, puedes utilizar la cancha de básquet, puedes utilizar el microondas como timer. El rato que está calentando la comida estoy utilizando como un timer para estar lanzando golpes. El paso número uno, antes de que empieces a fluir con los golpes y simplemente que se vea bien, que se vea bonito hacer los shuffles, estar bailando por ahí, es asegurarte de trabajar una técnica independientemente. Lo que quieres hacer es trabajar simplemente el jab, asegurándote de sacarla, el pie dar el paso, que caiga en punta de pie, rotar la cadera, subir el hombro, pulgar, asegurarte todos los dedos. Todo esté perfecto para que eso puedas después avanzar a otros pasos. Pero primero debes asegurarte en sacar cada técnica independientemente. Un drill que puedes utilizar para trabajar independientemente cada técnica o una técnica a la vez, es utilizar primero un juego de piernas, de paso péndulo, adentro a afuera. Con esta seguridad, tener movimiento, frenas, lanzas el jab. Otra vez movimiento, frenas, lanzas el cross. Movimiento, frenas, lanzas el gancho. Es una buena manera de asegurarte en que las piernas se están moviendo, pero antes de golpear necesito base. Me pongo buena base, lanzo el golpe y que tengas una separación entre cada técnica que le da tiempo al cerebro para poder relajarse un poco y luego sacar la técnica. Este tipo de ejercicio lo verás en mi ring virtual en viteriboxing.com, donde aprenderemos no solo con este drill, sino muchos otros de juego de piernas, de todos los tipos de golpes, sombra boxeo, para que tú puedas llevar tu boxeo a otro nivel. Así que te espero en mi ring virtual en viteriboxing.com. El paso número dos ya es agregar estas combinaciones, diferentes golpes, pero tomar en cuenta que existen golpes preparadores y finalizadores. No puedo lanzar un 1, 2, 3 y girar la cadera en todos porque va a parecer que estoy bailando, viendo la cadera en cada uno de los golpes. La idea es tratar de lanzar dos golpes con solo los pasos, preparando velocidad y el tercero con mucho giro de cadera. Entonces, entender muy bien eso, preparadores y finalizadores. El punto número dos es que sugiero que siempre mantengas combinaciones cortas de dos, tres golpes. Simplemente dos golpes y después te mueves. Dos, tres golpes y luego te mueves. La idea es evitar quedarte mucho tiempo para no fajarte y no darle oportunidad a tu oponente de contragolpear. Entonces, es muy importante crearte ese hábito de lanzar combinaciones cortas y estarte moviendo. Combinaciones cortas y moverte. Y sobre todo, si ya tienes una combinación como el 1, 2, 3, asegurarte de sacarle hacia todas las direcciones. Tienes que sacarle absolutamente hacia todas las direcciones. El paso número tres es agregarle defensa a tu sombra de boxeo. Ya lanzaste tu combinación y ahora puedes agregar uno de los tres tipos de defensa en boxeo. Uno puede ser los esquives, ese es un tipo de defensa. Dos son los perrys o bloqueos. Y el tercero son el juego de piernas. El juego de piernas es muy bueno para poder defender los golpes de tu oponente. Entonces, lo que haces es lanzar una combinación. Mantenemos la misma 1, 2, 3. Los pasos, siempre moviendo pierna y brazo en conjunto, pierna y brazo en conjunto. Terminas la combinación, un esquive. Otra vez, haz otra combinación, un esquive y un contragolpe. Puedes lanzar golpes, bloqueo o lanzar golpes y salir con piernas. Estar lanzando golpes y salir con piernas. Pero siempre tratando de agregarle una defensa después de tu combinación. Antes de empezar a fluir con los golpes y hacer completamente libre la sombra de boxeo, sugiero que trabajes este drill utilizando alguna combinación y obviamente una defensa. En este caso puedo utilizar un 1, un 5, un 2 y simplemente algo de juego de piernas, un pivot estático. Revisando que mi pivot esté correcto, que haya frenado, 1, 5, 2, otro pivot, 1, 5, 2, pivot, 1, 5, 2, pivot. Y de esa manera va a asegurarte que estás utilizando un poco de juego de piernas como defensa, mi combinación y asegúrate que cada golpe esté lanzado correctamente. También puede utilizar otra combinación como 1, esquivar, contragolpe con 3, 2, roll, 1, esquivo, 3, 2, roll, 1, esquivo, 3, 2, roll, 1, esquivo, 3, 2, roll. Esa secuencia después la voy a poder trasladar al rim, pero asegúrate en hacer secuencias más cortas para que puedas trabajar y estar más consciente en lo que estás haciendo. El paso número 4 es que debes tener por supuesto los otros 3 completos y ahora sí puedes fluir. Y no necesariamente tienes que empezar con golpes, luego defensa. Ya puedes empezar con juego de piernas, luego atacar, luego defensa o puedes empezar con defensa inmediatamente. Te muevo un poco el tronco, estás moviendo el tronco, sacar tus golpes y luego juego de piernas, estar acá jugando. La idea es ya empezar a fluir, empezar a conectar la defensa, los juegos de piernas, las combinaciones, pero de diferentes maneras. Y obviamente puede empezar lento al comienzo y luego empezar a aumentar la velocidad de tu sombra de boxeo. Muchas gracias a todos por haber visto nuestro video. Recuerda tener estos 4 pasos, empezar con una técnica a la vez, luego agregar las combinaciones, agregar un poco de defensa y luego empezar a fluir y combinar las diferentes cosas del boxeo. Asegúrate en ir a mi rim virtual en mi terriboxing.com donde podrás aprender desde los fundamentos, juego de piernas, técnicas más avanzadas, entrenamiento funcional, calistenia, lo que necesitas para llevar tu boxeo a otro nivel. Suscríbete, deja tus comentarios en la parte de abajo y nos vemos próxima semana.